Hey, muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Tashar y en este caso vamos a ver lo que sería el Blood Hunt Vampire Masked, creo que se llama algo así, de Vampire Masked, en realidad, mejor dicho, y vamos a ver el inicio, creo que tiene una especie de tutorial, es la primera vez que lo voy a jugar, lo reproduce, bueno, lo estoy reproduciendo antes de comenzar la transmisión, cosa de ver de qué va y cómo es el tutorial, por lo que vi en los trailers y por lo que vi del gameplay, la verdad que me llama muchísimo la atención Battle Royale de vampiros o de Lycans o de, no sé, seres extraños, le digo seres extraños porque la verdad que todavía no sé todas las razas que hay in-game, pero me parece interesante, ya estamos un poco hartos igual de Battle Royales, pero bueno, vamos a ver qué onda, Vampire Masked, Blood Hunt, la beta está disponible, creo que durante, en realidad, beta alfa, está disponible durante el fin de, así que vamos a aprovecharlo, y así que bueno, si quieren ver el inicio, vamos a ver todo lo que sería el principio del juego. Bueno, le acabo de dar, iniciar para arrancar, aparece este cartel de Placeholder, que no sé qué onda, y vamos a ver un poquito, creo que tiene un mini tutorial, no lo hice todavía, así que lo vamos a hacer. Bueno, no sé si hubiera traducido la mascarada como fachada o algo así, pero... Romperás la mascarada, romperás la mascarada de mascarada, ok, perfecto. Vale, aquí usa tus sentidos agudos. La idea del juego es esta, que, por ejemplo, bueno, los seres humanos, como los que vemos acá, yo creo que soy un vampiro, me sirven de healing, básicamente, son bedpacks, ok. Ustedes van por la vida, si sos un vampiro, te los consumís y te la mientas de ellos, básicamente. Ahí está, listo. De acá, recuperás la vida, recuperás, creo, o afinas los sentidos, vamos a ver qué andan. Trepa, no existen los límites. Siento mucho gameplay, ¿saben a qué? Me hace acordar, porque todo el mundo dirá, uh, parece Assassin's Creed como se mueve o ese tipo de cosas. Pero, o el movimiento me hace acordar a Prototype, que era un juego de Activision de hace muchísimo tiempo. O los juegos de Hulk, ¿no? Increíble Hulk, más o menos la movilidad. Left Control para deslizarse y F para alimentar, perfecto. Intenta realizar un salto deslizante a otro teclado, a otro dejado, ok. Debe ser así, ¿no? Ok, mis sentidos para encontrar mortales con sangre resonante. No sé cuál es la más adecuada para mi estrategia, pero vamos a alimentarnos ahora. Cólera. 10% de daño cuerpo a cuerpo. ¡Ah, son mejoras! Habilidades para huir, tenemos la E y la Q. Bueno, parece básico del juego, ¿no? Esta habilidad. Un poco infamos se ve, ¿no? Como que se siente, oprime para usar el poder del clan. Dominar tus habilidades requiere práctica y experiencia. Ok. So, tengo que llegar hasta el marcador. Sí, creo que se siente más ínfamos la movilidad que otra cosa. Si alguien juega ínfamos, como que va a encontrarse muy... Armas. Usa tus sentidos para encontrar equipo y objetos. Ok, vamos a encontrar equipo y objetos. ¿Dónde hay, ojite? ¿Será eso? Oprime para mantener oprimido y marcar... Ah, con el click del centro del mouse. ¡Ah! Tenía... ¡Uh! El sistema de... De marcar de... Apex. A ver. De cualquier otro juego y actualmente cualquier batallero ya lo tiene. ¡Uh! Y armas. ¿Ballesta? ¿No? Creo que agarré o no. Flasheé. Hay otros tipos de objetos útiles. Las armaduras oforgan protección extra. Siempre el problema de cualquier ballesta, ¿no? Recargar. ¡Uh! Estoy recargando. Che, me gusta el HUD. Lo limpio que es... Hay armadura. Accede al inventario con TAB. A ver. Uno. Acá. ¿Es manteniendo uno o... Consumible? Ah, ¿cómo se pone la armadura? Bueno. Bien. Y desaparece. Genial. Pero bueno. Tiene la armadura puesta. A ver esto que son las dagas. A ver. Este es el 3. ¡Uh! ¡No! Esto pinta rotazo. Ah, y podéis tirar click derecho para hacer este movimiento. Acá. Vamos a ir por acá arriba. Primera vez que lo pruebo, chicos. Los atacaron. Tomaron posiciones en la ciudad. No ataques a la entidad sin razón. No ataques a la entidad sin razón. No ataques. No ataques a la entidad sin razón. No ataques. No ataques a la entidad sin razón. Ahora tiro a estos. Tengo un montón de tiros. Nada más. Tiene una disparación bonita esto. Pero bueno. Vamos a recargar. First timer. Pero... ¿No debería acercarme? Uh. Che, como que levita en el aire cuando baja. Sí. Si estoy con click derecho. Ah, la escopeta de cerca. ¿Cuál te hace? F para alimentarte. Ok. Me lo puedo morfar. La vida abajo está bien. Me sacó un poquito de escudo con un disparo que me pegó. Pero nada más. Llegó el momento de practicar. Pronto comenzará la verdadera batalla. Oh. ¿Me manda a la aposta? Al Battle Royale Online. Objetivos. Practica lo que has aprendido en la zona. Y sal de cuando quieras poner al fin del tutorial. Bueno. Perfecto. Yo creo que voy a hacer esto. Ah, se puede lutear. Hay loot boxes. Bien. Las pistolas estas son más piolas. Obviamente. Por el color definimos como cualquier otro battle rosal. Estimo que la dorada o la púrpura deben ser las más OP. Pómate la dorada en las más OP. Ah, esto ya está. Termino el tutorial. Qué cortito. No era tan extenso. Así que creo que me va a mandar a la primera partida. Directamente de Blood Hunt. De Vampire Mass Cred. No sé si el servidor. Habrá algún servidor en Sudamérica. Vamos a probar. A ver cómo va de ping. O cómo funciona el juego. Pero sí. Tengo ganas de probarlo. Me llamó muchísimo la atención el trailer. Así que seguramente lo voy a estar jugando en vivo en mi canal de Twitch. Si me quieren seguir en twitch.tv barra taller. Voy a estar en vivo jugándolo durante toda la tarde. Y seguramente por ahí el domingo lo pruebe alguna que otra vez. Si es que me gustó mucho. Vamos a ver cómo le va el juego. Por favor suscríbanse a este canal que es el canal secundario en el cual resubo todos mis bots, retransmisiones y gameplay. Y bueno, mi primera partida la vamos a jugar en vivo en Twitch. Y después si sale alguna copada se resubirá por acá como siempre el bot. Cuídense. Chao.